Música Hola Hola, yo soy yo, Miguel Ah, bien, bien Creía que me había confundido de persona Es que estabas tú y había también un tío que tenía una foto de perfil de una tía en pelotas LOLXD, bueno, vamos a ganar, ¿no? Esta Seguro que sí Yo soy muy bueno en esto Bien, pues a ver qué mapa toca y tal, ¿no? Sí, voy a ganar el de Salafros, me parece Bueno, ¿cómo te llamas? Eh, yo, Lautaro, y en Minecraft me llaman BuckyGames Eh, ¿qué tal? Encantado Eh, oye, ¿a ti te gusta Willyrex? Mazo Mazo, hostia, a mí también Soy fan Vámonos, vámonos, vámonos Yo te sigo Venga Vale, vale, venga, tú sígueme, ven Venga, ya van quedando menos, macho Esto es la leche Bien, eh, ya tengo un arma Vamos a matar a este, vamos, vamos a matarle Se me ha pirado Se me ha pirado, mierda Chavales, que me voy a trolear Hola Otro, otro, vamos, a por él Ya está, me lo he cargado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién te... ¿Quién te ha atacado? ¡Ahhh! ¿Quién te ha atacado? ¿Quién te ha atacado? ¡Ay ay ay! ay pobrecito tenía un caballo, oye ahora lo tengo yo, que ha pasado, que ha pasado aquí bueno ya que estamos vamos a continuando y ya grabamos la partida entera, a ver si ganamos pobre hombre, madre mía, ay no se puede coger este cofre o que ay madre mía, lo que me podría reír, ay dios, venga va, este vídeo va a ser de trolear a niños rata, si es que ya está, tenemos el primero aquí joder que bueno tío, que bueno, madre mía, me veo pero como, vamos a ver, como voy a haber sido yo, es imposible si estoy haciendo team con, si he hecho equipo contigo, como te voy a matar nada, no, yo no yo no te, yo no te he matado y he ganado dime oye, como te llamabas tú, autgames, no vale, eh, te puedo pedir un favor que saluda a youtube a youtube has sido, has sido troleado oye, como te llamabas